Señores y señores, bienvenidos a otro video más de Cubupá Noticias. Miren esta denuncia que hace una madre cubana sobre la sentencia de su hijo por haber participado en las marchas del 11 de julio. Ocho años de prisión. ¿Hasta cuándo? Abajo la dictadura. Cubano, tienes que volver a salir para la calle. No esperes al 20 de noviembre. Del 20 de noviembre están planeando para que sea otra cosa. No antes, como el 11 de julio. Espontáneo, sin que se lo esperen. Miren para acá las declaraciones de esta señora. En este mismo momento, me acaba de informar la abogada a la que contraté para el caso de mi hijo por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio aquí en la ciudad de Camagüey. Y me confirma que la petición fiscal es de ocho años. ¡Qué injusticia, Dios mío! ¡Qué payeta que estamos viviendo! ¡Qué condena! ¡Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos! No lo permitiré. No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir. Tendré que mover cielo y tierra, lo haré. Pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, no es crueldad. Estaba sancionado ese expediente por desorden público. Ahora aparecen agravantes, desorden público agravante. Y atentado agravante. Esto no lo voy a permitir. Mi hijo es mi orgullo. Es un joven adecuado. Es un joven que merece ser libre y crecer, evolucionar como ser humano. No lo voy a permitir que lo sepa el mundo que voy a hacer lo que tenga que hacer. Y renuncio a este país, a este gobierno injusto. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Dios todo poderoso pondrá su mano y ubicará a cada cruel, a cada injusto, a cada asesino en su lugar. No lo voy a permitir. Nunca lo voy a permitir ante Dios, lo prometo. Lo juro, virgencita de la caridad, que siempre estás conmigo. Cuida de mi hijo. Cuida de mi hijo y de todos los muchachos que están injustamente en prisión. Ante el mundo denuncio del gobierno cubano por tal injusticia a la Fiscalía General de la República. A todos, a todos, a todos hago mi denuncia. Hago pública mi denuncia.